Muy buenas a todos, estimados compañeros de la familia SOSIMEP. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del uso de las plataformas de educación virtual. Existen dos plataformas, las cuales destacan por brindar cursos relacionados con la medicina y con la investigación en las ciencias de la salud. Estos son Coursera y Ex. Cada uno tiene sus respectivas ventajas, sin embargo Coursera nos da la posibilidad de solicitar una beca para que cuando acabemos un curso nos den un certificado. Por esta razón, en primer lugar hablaremos acerca de Coursera, de cómo utilizarla y cómo solicitar esta beca que se nos ofrece y posteriormente veremos algunas páginas que brindan webinars, en su mayoría gratuitos y que son realizados por expertos en temas y utilizando la mejor evidencia científica en la actualidad. Para solicitar la beca en Coursera y nos den el certificado, es necesario realizar tres pasos. El primero es registrarse en la página, el segundo es confirmar nuestra identidad y que Coursera necesita saber quiénes somos para poder de esta manera darnos un certificado con nuestro nombre y en tercer lugar podremos solicitar la beca, el cual es un proceso que es similar para todos los cursos. El primer paso es registrarse y es muy sencillo. Entramos a la página de Coursera, vamos al botón de registrarse, llenamos con nuestro nombre, correo electrónico y contraseña. Les enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico en donde ustedes tendrán que confirmar la creación de vuestra cuenta y de la misma manera vendrán e iniciarán sesión en la página. Una vez dentro de la plataforma, el siguiente paso es confirmar nuestra identidad. Para esto iremos al apartado de Ajustes, hacemos clic en donde dice Verificar mi identificación y lo primero que tendremos que hacer es subir una foto de una identificación nuestra en la cual se muestre nuestro nombre, nuestra foto y la fecha de nuestro nacimiento. Este documento puede ser nuestro DNI. Para cargarlo, hacemos clic donde dice Cargar una copia, seleccionamos el archivo de nuestra computadora y de esta manera nuestra identificación se subirá a la plataforma. Lo siguiente también es confirmar nuestros detalles. Para esto vamos a la segunda pestaña, llenamos con nuestros nombres, nuestros apellidos, la fecha de nacimiento y el país, tal como están especificados en el documento que hemos cargado anteriormente. Y lo siguiente es también subir una foto en donde podrámos salir nosotros, la cual la tenemos que tomar con la cámara de nuestra computadora, de tal manera que Coursera pueda comprobar que esa identificación que estamos subiendo es la que nos pertenece. Una vez realizado esto, vamos a la última pestaña que dice Revisar y Enviar y enviaremos todos estos requisitos que se nos han pedido. Coursera puede tardar entre un día hasta dos semanas en verificar tu identidad. Esto será más rápido si todos los datos que tú has subido son correctos y están bien especificados. Es importante que antes de solicitar cualquier beca para cualquier curso, tu identidad haya sido verificada, ya que si no es así, te rechazarán la beca. Una vez que tu identificación haya sido confirmada, ahora sí puedes solicitar la beca para cualquiera de los cursos que Coursera ofrece. El proceso es el mismo para todos y la beca puede ser solicitada para cuantos cursos desees. En esta oportunidad vamos a buscar el curso de Aspectos Fundamentales de la Gerencia, el cual es un curso que recomiendo a todos los que les interese desarrollar estabilidad y sobre todo a los que tienen algún cargo en su SOSEM, ya que si no sabemos gerencia, va a ser complicado que logremos los objetivos que buscamos realizar con nuestra sociedad o nuestro comité. Dentro del curso, uno puede inscribirse directamente. Sin embargo, para solicitar la beca, tiene que ir a esta opción que está un poco escondida, en la cual dice Solicitar Ayuda Económica. Haciendo clic ahí, nos saldrá este mensaje que nos advierte de que la revisión tomará al menos 15 días. Uno puede hacer clic en la opción de abajo, en la cual dice Inscríbete y comienza a aprender hoy mismo e iniciar el curso desde allá. Sin embargo, no te harían el certificado. Para el certificado, tienes que hacer clic donde dice Continuar con la aplicación. En la aplicación, te van a pedir una serie de datos muy generales, los cuales vas a poder llenarlos, tal como dice acá en la diapositiva, y vas a tener que responder dos preguntas. Una que dice ¿Por qué solicitas la ayuda económica? Y la segunda, que dice ¿De qué manera tomar este curso te ayudará a alcanzar tus metas profesionales? Ambos apartados tienes que llenarlos con 150 palabras, explicando tus razones por las cuales quieres llevar este curso. Las demás preguntas de Ayúdanos a Mejorar no son necesarias que las respondan, y hacemos clic en Enviar Solicitud. Habiendo pasado dos semanas exactamente, te llegará un correo electrónico diciendo que te han aceptado la beca. Esto sucede en el 100% de los casos si tú has seguido todos los pasos correctamente. Ya dentro del curso, tú vas a ver que siempre están divididas las clases en semanas. Por ejemplo, este curso tiene cuatro semanas de duración. Hay otros que tienen cinco, seis, siete, hasta ocho. En cada semana se te da una serie de videos y una serie de lecturas que tú vas a tener que ver y que leer. Y finalmente, con eso aprendido, vas a tener que realizar un cuestionario el cual hace constancia que tú has aprendido los conocimientos mínimos correspondientes a la semana. Una vez terminado con todas las semanas y todos los cuestionarios, saldrán felicitaciones diciendo que has completado correctamente el curso y podrás obtener tu certificado. Para hablarles un poquito más de la plataforma, sigue la metodología de los MOOCs, los cuales son grandes temas divididos en videos cortos, de cinco a ocho, como máximo diez minutos, y entre los cuales hay algunas preguntas que permiten reforzar lo aprendido. A su vez, también puedes poner subtítulos. Hay algunos cursos que se encuentran disponibles con subtítulos en español, pero la gran mayoría se encuentran en inglés. Y esto, más que como una amenaza, lo deberíamos ver como una oportunidad, ya que si sabes poco de inglés, con esto vas a poder aprender tanto un curso nuevo y también vas a poder reforzar el inglés. Estos son los certificados que te dan cuando terminas cualquier curso, los cuales quedan guardados en tu cuenta y también te permiten adjuntarlos a tu CV. Algunos cursos que recomiendo para todo estudiante interesado en la investigación en salud son los siguientes. Para los que quieran tener conocimientos básicos acerca de investigación, estos tres cursos que menciono acá les serán de gran ayuda. El curso de Epidemiología de la Ciencia Base de la Salud Pública, el cual está con subtítulos en español, y los otros de Clinical Epidemiology, y el de Entendiendo la Investigación Clínica, el cual hace un abordaje muy interesante de cómo aprender los conceptos estadísticos que se describen en los artículos de investigación. Ya si tienes ciertos conceptos básicos, acerca de investigación, puedes realizar los cursos la de Epidemiología de la Salud Pública Práctica, la de Gestión de Datos en la Investigación Clínica, que también está con subtítulos en español y es muy útil para aprender cómo manejar datos, y también el de Razonamiento Estadístico para la Salud Pública, el cual es un curso que sí se centra 100% en conceptos de biostatística teóricos. Como pueden observar, todos los cursos que les muestro son dictados por las mejores universidades a nivel mundial. Job Hawkins, Universidad de Vanderbilt, que son uno de los pioneros en el manejo de datos, como por ejemplo con la plataforma Redcap, y entre otros, también existen cursos para Medicina, otros cursos de investigación. Ya queden en sus manos, indagar un poco más y ver cuáles son los que más les interesan a ustedes. Ya habiendo hablado de Cursera, vamos a ver dos páginas que también brindan webinars con los mayores expertos en los temas de neurología y cardiología. La primera página es de la American Neurological Association, en la cual podremos encontrar una serie de webinars que nos permiten acceder gratuitamente a ellos y también certificarnos. Para esto tendremos que ir a donde dice Logging y crearnos una cuenta. Con la cuenta ya creada en la cual nos piden unos datos básicos, podemos acceder a la plataforma y eligiendo el webinar que más nos interese, registrarnos en él. Como podemos ver, estos webinars son gratuitos y solamente tendríamos que hacer clic en donde dice Añadido al carrito. Aquí dentro hacemos clic en Checkout, nos pide nuevamente una información que es muy básica, hacemos clic en Submit y ya nos permitiría el acceso al curso. En este caso, es un webinar acerca de la neuropatía diabética. Para ver todo el contenido, hacemos clic donde dice Review Materials. Una vez que hayamos visto todos los videos, hacemos clic en donde dice Take a Quiz, realizamos un pequeño examen y si lo probamos, pues nos daría nuestro certificado. La otra página que quiero compartir con ustedes es la de la European Society of Cardiology. Para acceder a sus webinars, seguimos el mismo proceso que en la página anterior. Entramos a donde dice Logging, nos creamos una cuenta y rellenamos con los datos básicos, ponemos en Continuo, después volvemos, ingresamos a nuestra cuenta y elegimos el webinar que más nos interese. Estos webinars son en vivo y no todos son gratuitos, solo que hay algunos que son especiales para los miembros, pero la gran mayoría sí. Cada uno está programado un cierto día, una cierta hora y una vez que se realiza, en el mismo webinar se comparte un formulario que tenemos que llenar y posteriormente nos mandan el certificado de nuestro correo electrónico. En este caso podemos ver que para el 7 de febrero hay un curso que es gratis para todos. Hacemos clic, entramos al curso y ponemos donde dice Registrarse Ahora. Dentro seleccionamos el webinar al cual queremos acceder, ponemos Next Step, aceptamos las condiciones y ponemos en Confirmar, Orden y Pagar. No tendremos que pagar nada porque como podemos ver el costo es de cero euros. Una vez registrados, el día de la conferencia te enviarán a tu correo electrónico un enlace con el cual tú podrás acceder a este webinar. Si no te has registrado, no vas a poder acceder a él, así que es importante realizar esto con tiempo. Finalmente también está la plataforma de webinars de la Sociedad Española de Cardiología, en donde también ya hay una serie de webinars programados para todo este año. Aquí no es necesario que nos creemos una cuenta, podemos acceder directamente, podemos ver las fechas y anotarlas en nuestro calendario para estar pendientes de cuándo se van a realizar. Al terminar cada webinar, se lanza también un formulario de acreditación el cual tú lo llenas, contestas algunas preguntas respecto al tema que se ha tocado y se apruebas el pequeño examen pues te envían el certificado a tu correo. Para terminar, hay algunos consejos que me gustaría darles cuando vayan a utilizar estas plataformas. Como pueden ver, son recursos muy potentes. Yo conozco estos básicamente porque son las especialidades que más me interesan. Sin embargo, estoy seguro que hay muchas otras páginas de otras sociedades que también brindan un material similar. Invito a todos a que los utilicen. Sin embargo, si realmente no están dispuestos a asistir, no se están registrando por las puras. Y también en el caso de Coursera, les recomiendo que se inscriban en un curso o en dos como máximo al mismo tiempo. Porque a veces al ver que hay tantas posibilidades nos emocionamos y nos inscribimos a muchísimos y al final no realizamos ninguno. Podemos ir con calma y realizando uno o dos al mismo tiempo es más que suficiente. Bien compañeros, como hemos podido observar en este video, en el internet se puede encontrar información muy valiosa. Realmente toda la carrera de medicina está en el internet, por no decir en el mismo YouTube. Así que sepamos sacar el provecho a esta disponibilidad de información tan grande que tenemos hoy en día. Busquemos aprender cada día un poco más. aprovechemos nuestro tiempo que ya no hay excusas para no ser un buen profesional. Muchas gracias.